Bienvenidos a la presentación de los casos del módulo de fundamentos de valoración. Los casos que vamos a tener que resolver en este módulo son dos casos íntimamente relacionados con el contenido del módulo. En primer lugar, se nos pedirá realizar, mediante metodología basada en el balance, se nos pedirá realizar la valoración de una empresa con el set de información proporcionada en el enunciado. En el caso 2, lo que haremos será complementar la información del balance mediante elementos propios de la metodología mixta, la metodología basada en el goodwill, en el fondo de comercio. Por lo tanto, en este segundo caso, lo que daremos será a la información suministrada. En el caso 1, proporcionar una información extra, una información adicional, que nos habla de cuáles son las expectativas de beneficios, de rentabilidad que se obtengan en el proyecto de esta empresa a lo largo del tiempo, a lo largo de un futuro corto, medio, largo plazo. Por lo tanto, utilizando la metodología mixta, la metodología del goodwill, se pide realizar la valoración de la misma empresa que habíamos realizado en el caso 1, mediante una nueva metodología. Que, fijaros, en el caso 1, estrictamente nos hablaba del pasado, eran metodologías de balance, solamente nos hablaba de lo que había ocurrido, y en el caso 2, lo que veremos será la combinación de la metodología de balance con el goodwill que nos permite imaginarnos o hacer una pequeña previsión a nivel contable de qué va a ocurrir en un futuro más o menos próximo. Por lo tanto, podremos ver cómo, en función de la metodología utilizada, de basarnos en el pasado o de basarnos en el pasado presente y en un futuro próximo, irá cambiando la valoración que obtendremos de la misma empresa. Se pide, por lo tanto, al alumno realizar una serie de conclusiones, estimar cuál puede ser la metodología más interesante para esta empresa y cuáles son, a su parecer, cuál es la metodología más interesante para determinar cuál es el valor más fidedigno o que mejor representa esta empresa. Muchas gracias. 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 Gracias.